¿Cuál es la importancia de esta reunión? ¿Cuál es el nuevo rol y qué forma tiene que tomar esta central para que le sirva a los miles de trabajadores y trabajadoras que están peleando por la defensa del salario, la estabilidad laboral y por mejorar las condiciones laborales? Por lo tanto es clave poner en debate la nueva central. Entiendo que además es muy importante que de aquí salgan de esta y de las sucesivas reuniones. Yo no creo demasiado en las reuniones centralizadas que después dan órdenes. Creo que la construcción de las iniciativas tiene que tener origen en este tipo de reunión, pero que después debe hacerse cargo colectivamente de la militancia para que sea colectivamente la militancia y que salga a convencerla. Por eso me parece tan importante esta reunión como las reuniones que deben darse a lo largo y ancho del país para construir las iniciativas que permitan aportar, como te decía, a la lucha del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Sin ningún lugar a dudas, las tres EGT han decidido el camino de la gobernabilidad, esto es así, son los garantes de la gobernabilidad en cuanto a las estructuras sindicales. Pero queda otro polo que tiene que ver con los gremios que están sueltos, con los gremios que están en las dos CTA, con las organizaciones sociales, también con aquellas expresiones de izquierda que se están organizando, que están poniendo en debate el modelo sindical. Entendemos que en esta etapa no solo hay una etapa de resistencia del conjunto de los trabajadores y trabajadoras que quieren pelear, sino también está en discusión el modelo sindical para llevar adelante esa pelea. Y sin ningún lugar a dudas, cualquier iniciativa debe estar impregnada de democracia sindical, de autonomía y de protagonismo de los trabajadores y trabajadoras. Por eso entiendo que este debate del día de hoy, el que tiene que expulcarlo a lo largo y ancho del país, tiene que estar impregnado de esas consignas. ¿Cómo trabajan ustedes en la provincia, la unidad con los que luchan, la unidad entre los trabajadores? Nosotros en ese sentido, y yo lo dije en la última movilización que hicimos a Plaza San Martín, la unidad se garantiza desde abajo. Para nosotros es fundamental avanzar en asambleas conjuntas. ¿Qué quiero decir con esto? En términos concretos. En una escuela no puede haber asamblea de docentes a las 10 de la mañana y de auxiliares de la educación a las 2. Tiene que haber en un mismo horario asambleas unitarias de todos los trabajadores y trabajadoras para decidir cosas comunes. Lo mismo en un hospital. En un hospital no puede haber asamblea de enfermeros por un lado, de camilleros por el otro y de médicos por el otro. Tiene que haber asambleas de trabajadores de la salud. Porque si logramos la unidad por abajo, se consolida la unidad de las organizaciones sindicales en toda su extensión. De lo contrario, podemos llegar a caer en una unidad de adicción devaluada. ¿Cuál es la unidad de adicción devaluada? La unidad es como un micro, un colectivo, un bondi le dicen en la capital. Donde se suben todos, pero de repente se bajaron 3 a las 2 cuadras y uno no sabe por qué. Por ahí se subieron otros 2 y se bajaron a las 5 cuadras y uno no sabe por qué. La única garantía de que no nos bajemos de la unidad hasta llegar a lograr nuestros objetivos es que la unidad se consolide por abajo. Porque entonces, los que queremos construir una unidad del movimiento obrero real, seria y contundente, sonreiremos en ese camino. Y los que no les interesa tanto, resongarán, pero tendrán que seguir en el colectivo bondi o micro, como se llame, para tratar de garantizar lograr nuestros objetivos.